El miércoles 13 de mayo, víctima de un infarto, dejó de existir en San Juan de Puerto Rico uno de los máximos cantantes en toda la historia de la salsa. El sonero mayor, hijo de la calle Calma, ciudadano por excelencia del Caribe, Ismael Rivera. Se murió el maelo, deben haber repetido con un gesto de incredulidad todos los eternos habitantes de las esquinas donde nace la rumba, desde Nueva York hasta Katia, atravesando por supuesto todas las calles de San Dulce. Son muchos los que opinan que ningún cantante de música afro-caribe le llegó cerca, que era la primera y la última referencia a la hora de hablar de sonero, que no había ninguna fiesta digna en el Caribe donde no se bailaran sus canciones. Era una leyenda Ismael Rivera musical, una leyenda viviente, y junto con Rafael Cortijo proyectó a nivel mundial la bomba y la plena. Nadie como Ismael Rivera expresaba mayor conciencia de identidad en sus canciones. Nadie como él pararió con tanto orgullo los rasgos de la raza negra, de la negritud. Para todos en Puerto Rico fue como asistir al cepelio de un pedazo de patria. Cuando la noticia se supo en Venezuela, sus miles de fanáticos le dedicaron toda una noche de baile y de tristeza. Murió el sonero mayor y en confianza siente la imperiosa necesidad de rendirle algún tipo de homenaje, como así debe estar ocurriendo en tantos otros puntos del Caribe. Ya el pueblo lo ha hecho inmortal, porque pueblo era precisamente la palabra con la que más militaba y la palabra que mejor definía a Ismael Rivera. Veamos un micro que tenemos presentando una canción con Ismael Rivera. Luego venimos a los participantes en el estudio y damos tiempo a que los otros, con ese torrencial aguacero que cae sobre Caracas, puedan ir llegando. Y por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones, dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño, tu peligro pecado para adorarte. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra fuerte, la que me tocó, de todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy. Dime por qué. Dime por qué. Yo no fui nada, nada, nada soy, y tú me iba aquí limpi para ti. Pero mira, yo, 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 solo estaré. Y juraré que cuando muera, aun así con mis presagios, pondré tu nombre a flores de la vía y moriré. Presentamos a nuestros amigos aquí en el estudio Federico Betancourt Director de Federico y su Combo Latino Trabaja en promoción para Sonoro DEN en la División Palacios Víctor Prado Valle es locutor de la Emisora Cultural de Caracas y Radio Libertador con los programas Estéreo Latino y Noches Latinas Víctor Morillo con la orden del micrófono 1987 fue condecorado y actuó con la Sinfónica de Venezuela y es un declamador y un hombre también que quiso mucho a Ismael Rivera Rafael Quiroga Delgado nos complace tener a este gran director y productor del Canal 8 maestro además de las nuevas profesiones de tanta gente que está en el medio Héctor Castillo, nuestro próximo invitado, productor y animador del Caribe Son de Radio y Televisión subcoordinador general de Radio Fe y Alegría y compañero también aquí de Venezuela Televisión los otros invitados aún no han llegado por la lluvia pero quisiera comenzar con Rafael Quiroga para darle la relación, la grandeza, la importancia que tiene Ismael Rivera bueno yo pienso que tú dijiste mucho de lo que es Ismael en el intro y todo este programa verdad pero a mí me gustaría reiterar sobre todo en el hecho de la negritud y el pueblo verdad para mí Ismael si pudiéramos usar así si tú quieres una frase casi hecha yo pienso que es el último de los juglares populares de la salsa verdad después de él sí, junto con él ha habido importantes figuras actualmente en un segundo aire que está tomando la salsa están saliendo muchachos nuevos, Frankie Ruiz, Edith Santiago pero yo pienso que Ismael era eso el verdadero cantante del pueblo, para el pueblo, por el pueblo inclusive su vida privada hasta su aspecto exterior correspondía a eso ¿te acuerdas? que inclusive paralelo con él ya venían muchos cantantes de salsa con el clásico trajecito blanco y la sillita de ratán y la copa de brandy en la mano Ismael dicho así en un lenguaje romance nunca se empató en esa lo de él era su pueblo, su calle calma y más bien el contacto directo no ese contacto a través de esa publicidad y de la electrónica y esas cosas es así como yo lo veo y así creo que lo vemos muchos venezolanos y mucha gente aficionada no solamente en el área del Caribe, porque hay que destacar que por ejemplo ahora en el Perú la música afro-caribe, la música nuestra está muy fuerte y yo pienso que allí también, por allá, por Lima, más abajo de la línea ecuatorial deben estar lamentando la muerte de Ismael ¿Marcó una pauta, es decir, una escuela dentro de todo ese tipo de música? Bueno, yo creo que siempre cuando alguien se va uno exagera un poquito, ¿verdad? Por supuesto, sí, él puede ser un parámetro indudablemente por ejemplo, su manera de montunear, ¿verdad? ese estilo que se llamaba ametralladora indudablemente sí él marca un parámetro, pero yo creo que sería ya en lo que pudiéramos llamar la época moderna, ¿verdad? el empuje de eso que se llama salsa porque anteriormente, indudablemente, que los hubo muy buenos comenzando desde el Beni, antes del Beni un Orlando Berra Cascarita extraordinario soneros que hemos producido ahora, indudablemente, yo diría si hubiéramos que, tuviésemos que ubicarlo bueno, sí, después del Beni y con esto que llamamos salsa que ustedes saben que se puede ubicar más o menos sobre la década, la mitad de la década del 60 para acá Ismael pero, de repente y tal, se nos puede ir la mano ¿verdad? el mejor de todos los tiempos esas cosas, yo creo que esas etiquetas son difíciles porque claro, la difusión disquera otro tipo de los vehículos, los medios, ¿verdad? la radio, la televisión pero muchos, inclusive, los que estamos aquí no oyeron a un Orlando Berra Cascarita en vivo y en calientico, ahí sabrosito en una tarima y en Panamá, por ejemplo y en Puerto Rico, inclusive, lo probó muy bueno ahora, indudablemente, si buscamos esa referencia, si tú quieres, temporal, cronológica y con respecto a la salsa, sí, el más bravo es Ismael que en paz descansa Víctor Prado, veo que te reías tú mucho ahí cuando hacían referencia Rafael habla de Cascarita yo no tuve la oportunidad de ver a Cascarita en vivo pero sí tuve la oportunidad de escuchar sus grabaciones y haciendo referencia a lo que él mencionaba sobre Benny More vamos también a decir que el apodo de Sonero Mayor para Ismael se lo dio el propio Benny More y no solamente ese antes de Sonero Mayor Benny le decía garganta de lata porque jamás se ponía ronco y la coincidencia, ¿no? el gran problema de Maelo ya al final de su carrera fue problemas dentro de su garganta pues supuestamente muchos decían que tenía un cáncer en la garganta otros decían que tenía una laringitis concepidinaria en fin, no se sabe y murió de lo que menos esperaba de un infarto realmente y como decía Ángel Méndez en su columna Suiz Latino el viernes próximo pasado en el Universal en el Universal la muerte de Maelo da pie para que nuevamente la salsa tome fuerza ya la salsa venía tomando fuerza de unos 6, 7 meses atrás debido a la saturación de merengue que hubo pero yo creo que la muerte de Maelo va a beneficiar muchísimo primero porque Maelo fue un pilar dentro de la salsa contemporánea y luego porque realmente va a servir de un gran apoyo teniendo una gran penetración si, yo diría que sí yo diría que sí Maelo la última vez que se presentó Maelo en Caracas creo que fue para el 81 u 82 fue en La Guaira si mal no recuerdo en el terminal de La Guaira y la gente se quedó afuera de la gran gran afluencia que tenía Maelo sobre todo en La Guaira porque tú sabes que La Guaira es un pueblo sumamente sumamente caribe yo diría que es más caribe que Caracas y la gente arrotó la los sitios donde se presentaba Maelo y por cierto yo tuve oportunidad luego en Puerto Rico de conversar con Maelo y Maelo fue muy disgustado de Caracas porque alguien no sé quién le había boicoteado el sonido y lo había perjudicado su manera de ser ahí en La Guaira no sé en su última situación en Caracas yo estuve hablando con él en la parada 15 y me dijo eso Rafael Viera inclusive que fue quien me presentó a Maelo personalmente Maelo estaba muy disgustado él no me quiso mencionar a nadie por ese respeto a venezolano para con venezolano pero él dijo que sí lo habían irrespetado y le habían tratado de boicotear su trabajo y él no sé si él lo diría como una cosa dentro de esa soberbia que cargaba él decía esta va a ser mi última vez que voy a trabajar en Venezuela y realmente fue la última vez Federico la importancia de Ismael Rivera para esa salsa para ese swing latino para todo bueno es algo especial ya que era un como dice el sonero mayor la forma difícil de expresar las canciones después que se lee toda la letra o se canta toda la letra de ahí para abajo es que viene lo difícil o sea el sonero por eso que se comentaba que era el sonero mayor este es tan difícil pues que muchos cantantes no se destacan porque pueden cantar muy bien pero a la hora de inspirar es una cosa completamente difícil y en el ambiente de la música de salsa para conseguir un buen cantante de salsa ahí es donde está el punto que inspire y que sonee como así ese señor vemos gracias a la colaboración de la gente de Puerto Rico de una televisora hermana una televisora amiga las escenas del entierro de Ismael Rivera que fue un acontecimiento como decíamos al principio donde pensaron y pensaron todos los que estaban allí en Puerto Rico que se les iba un pedazo de tierra vale la pena verla para continuar esta discusión en este homenaje a ese gran sonero como fue Ismael Rivera veamos entonces las imágenes de Puerto Rico desde tempranas horas de esta mañana comenzaron a aglomerar cientos de ciudadanos en las inmediaciones del cementerio de Villapalmeras en Santurce en espera de la comitiva fúnebre que daría cristiana sepultura a los restos mortales del sonero mayor Ismael Rivera cientos de miles de puertorriqueños de todas las clases sociales ocupaciones ideologías y religiones rindieron sus respetos al sonero mayor durante los últimos días tanto en el instituto de cultura donde estuvo expuesto en capilla ardiente como en el residencial público Luis Llorens Torres y en las inmediaciones de la calle calma en Santurce al son de la plena que bonita bandera miles de puertorriqueños cargaron el féretro de Ismael Rivera el sonero mayor a través de las calles del residencial público Luis Llorens Torres el cadáver fue sacado del centro comunal del residencial a eso de las doce y media de la tarde de hoy para iniciar el cortejo fúnebre que llevaría el cuerpo de Rivera hasta la calle calma que lo vio nacer desde donde seguiría hasta el cementerio de Villa Palmeras para su última morada en el momento de sacar el féretro del centro comunal hubo un momento de tensión ya que los familiares y organizadores del multitudinario evento habían planificado que en el primer trayecto hasta la calle calma el ataúd sería llevado en el carro fúnebre sin embargo el clamor popular de pie a pie cambió los planes y cientos de puertorriqueños esperaban su turno alrededor del ataúd para poder honrar al sonero mayor cargándolo el cadáver del sonero mayor Ismael Rivera llegó a eso de la 1 y 30 de la tarde a la calle que lo vio nacer la calma en el sector de Santurce donde sus vecinos de toda la vida le rindieron homenaje antes de continuar hacia el cementerio de Villa Palmeras en donde se le daría cristiana sepultura un jovencito soltó dos palomas al aire en el momento en que el ataúd del sonero mayor llegó al bohío de la calma mientras el público cantaba a son de panderos canciones que hicieron famoso a Rivera el cortejo fúnebre fue acompañado a su destino final por una de las multitudes más inmensas que hayan estado presentes en el entierro de una figura pública puertorriqueña prominente los momentos del entierro del sonero mayor fueron muy sentidos a pesar de que la mayor parte de sus admiradores cumplieron la voluntad que el sonero mayor manifestó mientras vivió de que se cantara en su muerte en estos momentos entonaban la borinqueña unidos en un solo sentimiento apreciamos un panorama de la multitud apiñada en torno a la fosa donde se colocó el ataúd conteniendo sus restos mortales alrededor familiares amigos admiradores y sus compañeros músicos y cantantes de toda la vida lanzaban flores coronas y pétalos mientras el grueso de los allí congregados entonaban plenas y ritmos alceros al son de panderos y de palmadas gracias a la gente de WIPR de Puerto Rico y quisiera Carlos que comentáramos un poco esto que conseguimos de Puerto Rico bien muchísimas gracias una vez más por darme la oportunidad de estar en tu programa en confianza y a través que haya música de aquí no se preocupe por supuesto y a través de las pantallas de venezolanas de televisión en super canal si efectivamente este video lo conseguimos a través de uno de los grandes corresponsales tanto del programa Presencia Latina como de ahora Caribe Son como viene siendo Rafael Viera este viene siendo parte de lo que ellos pudieron recoger en el entierro de hasta su última morada por supuesto acompañando todo ese gran pueblo boricua que se volcó de manera masiva en todas las calles puertorriqueñas para el sonero mayor Ismael Rivera el amigo don Rafael Viera también Charlie Muñiz tiene mucho que ver con este video y sobre todo con carácter de primicia y exclusividad lo están viendo otra vez de este programa en confianza y por venezolana de televisión yo quería hablarte de algo muy importante que precisamente la última presentación que cumplió en nuestro país Ismael Rivera le sucedió tanto a él como a su compadre don Rafael Cortijo y esto para que ustedes vean más o menos las incongruencias que nos presenta la vida artística de algunos profesionales que para muchos son millonarios en cuanto a nivel económico se refiere y sin embargo son gente muy humilde muy pobre pero de gran talento Ismael Rivera y Cortijo ambos atravesaron un problema grandísimo en su última presentación acá en Caracas yo tenía la oportunidad de conducir una emisora que se dedicaba las 24 horas del día a difundir salsa ya desapareció digamos como como salsa exactamente como con ese estilo la sonera radio aeropuerto y entonces me avisaron de que Ismael estaba acá en Caracas y me trasladé a la Nauco Hilton pero cuando llego allá le digo mira vamos a hacer un programa con ustedes dos porque me parece que deberíamos hacerlo con ustedes dos la vida tanto de Cortijo como de Ismael y me dice Ismael Rivera chicos pero es que hay un problema ahorita estamos confrontando un secuestro un pequeñito secuestro porque el empresario que nos contrató no ha cancelado el hotel y nos ha cancelado tampoco la actuación a nosotros entonces vamos a hacer algo yo voy contigo a la emisora haces el especial conmigo y después me traes y te llevas a Cortijo tuvimos que hacerlo de esa manera y lamentablemente esto no solo le ha sucedido a Ismael Rivera y a muchos otros entre esto podemos contar a uno que se ha ganado ya cuatro gamis consecutivos como viene siendo Edi Palmieri Edi Palmieri inclusive estuvo durmiendo en mi casa porque no le daban albergue aquí o sea no lo dejaban ni actuar no lo dejaban presentarse no lo dejaban ni siquiera estar tocando con otra agrupación y cobrar por esto sino entonces ya digamos como especie de un despecho profesional no le quedó más camino que montarse con Oscar de León en una actuación con el Son 14 con el Huaco con el Gran Combo pero sin devengar ni medio y un día recuerdo yo que también me llama a la casa y me dice Héctor ¿tú sabes dónde amanecí durmiendo? le digo ¿y dónde estás tú ahorita? me dice ¿tú sabes dónde meten a los toreros cuando son cachados por los toros? le digo bueno son corneados por los toros ¿dónde? y me dice bueno en la enfermería del Nuevo Circo le digo bueno ¿qué haces tú ahí? me dice bueno que aquí tuve que venirme a dormir porque no no tengo dónde dormir entonces la última vez que supe que supe de Edi Palmieri fue que salió clandestinamente por Colombia para poderse trasladar a Puerto Rico entonces yo aprovecho este momento y este Sánchez esta oportunidad que tú me das a través de tu programa y que lo está viendo mucha gente y también mucha gente que quiere y ama a la salsa de que este tipo de cosas por favor no se sigan repitiendo y no que se vengan a sacar en un momento como este donde se le está rindiendo un homenaje un tributo en este caso a Ismael Rivera donde suelen suceder a cada rato cada vez que nos visitan grandes soneros cantantes arreglistas compositores y directores de orquestas del extranjero y que no salen a la luz pública simplemente o por resguardo de la imagen del productor del evento o del manager del evento o simplemente por razones obvias por mantener la imagen de un determinado sello disquero que representa al artista acá yo creo que este tipo de denuncias son realmente muy válidas no solo en este momento sino siempre hay que hacerla porque así como le sucedió a Ismael Rivera le sucedió también a Edi Palmieri y en una ocasión hace ya unos cuantos años atrás al mismo Benny Moret bien Rafael en referencia a lo que está diciendo Héctor él mencionó a esos dos gigantes ¿verdad? al que estamos o a quien estamos homenajeando nosotros aquí y a Edi Palmieri yo tengo una anécdota si se quiere graciosa bonita eso sucedió en 1967 exactamente con oportunidad del carnaval cuatricentenario fíjate te voy a echar el cuento en la forma más breve y más graciosa posible porque realmente fue gracioso el incidente me llama el señor Juan Mola para entonces gerente de producción del canal y me dice Rafael él hablaba un tipo muy gordo muy dinámico oye Marafa quiero hacerte una consulta mira fíjate que he contratado a Cortijo y a Ismael para la programación de carnaval y los especiales le dice pero estoy preocupado porque por ahí vino ese muchacho chico ¿cómo se llama? Pedro González ese que era cantante que vivió en Puerto Rico los Estados Unidos el guajiro señor Mola sí, sí ese mismo ha venido por ahí ofreciéndome una bandita dicen que es muy buena la bandita y qué sé yo yo no sé pero ¿qué hubieras hecho tú? le digo bueno, indudablemente con todo y el paréntesis que era aquel paréntesis muy doloroso que en el idioma Marándolo nos dice que estaba viajando por el Canadá que andaban por el Canadá Ismael y Cortijo encanados bueno, lo dijiste tú no lo dije yo lo hago contar ¿no? bueno, sí ellos venían de ese paréntesis de 4 o 5 años para colmo de males venían ese mismo grupo de horqueta contratada el gran combo que era todo el que se había separado de Cortijo o sea que Cortijo venía muy cojo muy flojo porque toda su banda el combo original ya era el gran combo y venían para acá también con todo eso indicado en contra le digo bueno señor Mola por lo menos ese grupo Cortijo Ismael tiene nombre a ver si si nos salvamos no nos salvamos no anduvo bien la competencia fue muy brava la bandita a la cual se refería el señor Mola y que traía el Guajiro González era nada menos y nada más que la perfecta de Edi Palmieri y dentro de mi conocimiento para aquel entonces y hasta hoy el único que yo eché de menos de la formación original era Amanio Quendo y Amanio Quendo lo venía sustituyendo también un timbalero de mucho prestigio y muy conocido en Venezuela y muy querido que era Mike Collazo tú te imaginas la torta que pusimos sin embargo aquí mismo en este estudio recuerdo ensayó el grupo Cortijo un retoque para las grabaciones de stock y en los que yo recuerdo en esa formación estaban Tomatey Mario Cora también en la trompeta o sea que el grupo era muy bueno pero la competencia era muy brava otra parte de esta misma anécdota que pica y se extiende recuerdo mucho que yo lo estaba presentando Cortijo Dios me saca mi nota aquí Cortijo estaba en el campo en el tamaraco estaba Mario Ortiz acompañando a Tito Rodríguez hago contar son anotaciones de la época y en el Barnum fíjate tú en el Barnum había una bandita sí que estaba frente a la plaza de Venezuela el antiguo Tony había una bandita una sonorita con dos trompeticas muy buena y yo siempre caía ahí a darme un traguito antes de cruzar para la plaza de Venezuela voy a Palmieri tú sabes quién estaba ahí Federico ese era Willy Rosario la única vez que Willy Rosario para mí la mejor orquesta de salsa contemporánea ha pisado Venezuela y fíjate la maquinaria que la agarró y lo destruyó Palmieri y el Gran Combo Bravísimo esa es la otra parte de la anécdota ¿verdad? y todavía me queda una pero vamos a dejarla con un poquito Juan Carlos Baez llegó ahora es historiador tiene un trabajo sobre evolución de la salsa en Venezuela premio municipal del Distrito Federal tú que has estudiado la salsa que has estudiado esto tu opinión sobre Ismael Rivera Ismael Rivera tiene una significación bastante importante ha sido retratada bastante bien en la prensa venezolana se ha dicho bastantes elementos sin embargo lo que siempre se tiene que decir Ismael Rivera es como se ha dicho aquí un aspecto vivencial de su música de su trayectoria que siempre está en correspondencia con su vida cotiana nunca podemos dejar de lado la defensa que hizo por la independencia de Puerto Rico el arranque que tuvo la internacionalización de la bomba y de la plena con los arreglos que hacía Cortijo y que Ismael Rivera con su su fraseo tan especial lo hizo aceptable lo hizo pegajoso y a partir de allí es otra de la historia que se cuenta además de la música cubana yo traía aquí una fotocopia del entierro de Rafael Cortijo en el octubre de 1982 donde aparece en las dos únicas ilustraciones que tiene el libro una una foto dos fotos donde aparece Ismael Rivera no sé si se ve perfectamente ahí se ve muy bien se ve aquí junto al féretro y aquí llevan cargándolo entonces Ismael Rivera se impuso desde ese momento además de que era prácticamente su retiro de la canción del mundo de la canción él desde el momento en que sale el féretro de la casa municipal donde ahí también lo velaron hasta el cementerio él se impuso la tarea de llevar el féretro y bueno lo llevaron prácticamente cargado hasta el final porque ya no podía ya no aguantaban entonces eso lo que siempre se ha dicho de Ismael Rivera es una una correspondencia donde su vida cotidiana y lo que él cantaba nunca estaban en desacuerdo ahora la importancia para esta para la salsa para el son para todo esto que tenía ese hombre y que hoy día pues sigue teniendo y pareciera como a lo mejor esto va a servir para volver a darle un poquito más para los se están haciendo ya preparativos en Venezuela y bueno ya lo pueden corroborar aquí con las informaciones de Rafael Viera se están haciendo preparativos para conmemorar la muerte de Ismael Rivera pero entonces eso significa algo más que una un simple encuentro una conmemoración de una el recuerdo de una fecha sino entonces plantear nuevamente la vigencia de esta interpretación de los ritmos del Caribe que entonces se ha se ha conocido en su última etapa como salsa pero es siempre una riqueza de los ritmos caribeños que tienen diversos nombres diversas épocas diversas modas y entonces en este momento nosotros estamos presenciando la el hecho de que esto no depende de una moda no depende de una de una significación así temporal sino que está siempre presente en los momentos de importancia protesta y denuncia social en la letra en las canciones de estos soneros bueno es un aspecto bien importante ha sido objeto de discusión uno de los temas que Ismael Rivera tiene interpretados donde él aclara pero ya de una manera explícita ese significado es una canción que aparece en el disco de todas maneras rosa se llama mi música mi música no queda ni a la derecha ni a la izquierda queda en el centro de un tambor bien legado eso se hacía porque en ese momento él estaba se estaba presenciando en todo el mundo la presencia de Rubén Blades Rubén Blades es el cantor que primero pone una nota de denuncia social aunque no es la explícitamente la canción más combativa que fue la canción de protesta de los primeros de los primeros años 60 sino es el toque social entonces a todos los cantores del Caribe en ese momento se les plantea la disyuntiva bueno somos de protesta o no hacemos política con nuestra canción o no entonces Ismael Rivera graba este tema y entonces con eso pone ese punto final a esa discusión o por lo menos su opinión en cuanto al aspecto este si es denuncia o no la canción caribeña dentro del del ambiente de la canción caribeña de los ritmos tradicionales siempre ha existido un toque de denuncia social desde los guaguancos las fulías todos los ritmos que se conocen en el Caribe afroamericanos tienen de por sí un elemento de denuncia social entonces por ejemplo bueno los que han sido testigos presenciales de esta época pueden hablar por ejemplo del significado del negro bambón una de las primeras grabaciones de Ismael Rivera a lo largo de toda su carrera él está poniendo el toque de la consideración social que entonces con su práctica se entiende como un elemento de denuncia o de protesta social pero no está evidenciado explícitamente dentro de la canción que es entonces la disyuntiva que siempre existió si es denuncia y lo que tú dices si es denuncia o no la canción del Caribe la salsa particularmente voy con Héctor al momento pero antes veamos unas encuestas hechas en Puerto Rico por la gente WPR que nos las han facilitado para que ustedes vean pues la significación la importancia que para esa gente tuvo y tiene Ismael Rivera yo creo que el mayor legado de Ismael es una conciencia de identidad la muerte de Ismael le ha permitido a este pueblo demostrar sus raíces demostrar conciencia de lo que es aquí está el pueblo de Ismael despidiéndolo aquí está diciendo Ismael lo que tú hiciste por nosotros la alegría que nos trajiste tus interpretaciones de la canción afroantillana tus improvisaciones en plena son parte de la cultura de Puerto Rico y nosotros estamos orgullosos de ella de modo que aquí hay un pueblo apretujado un pueblo dolido alegremente dolido porque como Ismael nos hizo alegres en vida lo hemos querido enterrar con la semejanza por lo menos de la alegría que él quiso que nosotros tuviésemos siempre y ha sido una demostración extraordinaria pocas veces vista de un pueblo que ve a uno de los suyos lo trae hasta el Camposanto para ver un pedazo de su corazón volver a la tierra de donde nació definitivamente el mayor regalo que le ha dejado él es su sentimiento sentimiento de pueblo sentimiento de un hombre bueno de un hombre humilde de un hombre que ha sido ejemplo para muchos soneros muchos cantantes para gente de barrio que él pues ayudaba a los niños él siempre que venía de viaje le regalaba a los niños dinero le daba entusiasmo para que siguieran estudiando siempre le enseñó cultura de acá él sabía cantando y siendo buen hombre de pueblo y gracias a Dios pues ha sido una demostración bien bonita del pueblo y yo estoy aquí presente porque era un fiel admirador de ese caballero y lo seguiré siendo por el resto de la vida porque gracias al acetato la música continúa y no tiene fronteras y ahí estará él siempre presente al igual que el maestro que lo fue también quito a rodear a mí especialmente para mí no se ha ido porque se va a quedar con nosotros y hoy día para el pueblo puertorriqueño eso ha sido lo más grande que nosotros hemos tenido en la música de todos los tiempos salsa bomba y pena internacionalizó la música folclórica negra o sea si existe sin prejuicios y si se baila en todos los salones Ismael Rivera con cortijo la llevaron a todos los salones de Puerto Rico y de América y Puerto Rico está obligado con ello definitivamente porque esa es parte de nuestra herencia eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra identidad y la música negra es parte de nuestra historia de nuestro patrimonio junto con la música jíbaras bueno este yo creo que Ismael Rivera proyectó el verdadero sentido y sentir de la música puertorriqueña creo que la pérdida de Ismael Rivera en este tiempo yo creo que llegó un mal tiempo porque es cuando los músicos y la música de Puerto Riqueña necesita más de pilares y de y de individuos de la calidad de Ismael Rivera la verdad que estamos profundamente sentidos por esta pérdida física del sonero mayor muchas gracias al administrador general de WIPR de Puerto Rico Agustín Mercado ellos están viendo el programa vía satélite ya gracias a WPIR de Puerto Rico la estación del estado puertorriqueño por permitirnos utilizar todas las imágenes y estas encuestas que ellos hicieron antes de irnos arriba Héctor quería añadir algo una de las cosas importantes también de Maelo y también por supuesto de su compadre don Rafael Cortijo fue que no solo se dedicaron a internacionalizar la bomba y la plena fusionándola así con la salsa contemporánea sino que también plasmaron en el acetato ciertas denuncias vivenciales dentro de lo que se vivía como una discriminación racial en Puerto Rico y también siempre enmarcada en Norteamérica muy bien volvemos en un momento a algunas de las preguntas de los televidentes dice con la muerte de Ismael Rivera quedan a pocos soneros Hernández de la Victoria en el diario El Siglo esta noche en el Salón Azul habrá un homenaje al sonero mayor están invitados felicitaciones a Marianela Méndez y al equipo todo de producción por el programa un admirador de la Guaira Héctor Castillo ¿cuál fue la máxima influencia social y afrocariba en las canciones de Ismael Nery de la Pastora felicitaciones por el programa otra señora dice ¿por qué suelen llamar a Oscar de León el sonero mayor si en realidad es Ismael Rivera el reconocido internacionalmente como el sonero mayor cruz de temblador estado Monagas ¿cuáles son esos empresarios que respetan a los artistas internacionales? denúncienlos para que se acaben Marisa Ramírez de Caricuao la última vez que vino Ismael Rivera casi no fue nadie a verlo dice Víctor Cuica yo soy fanática de Ismael Rivera gracias por el homenaje que le dan al sonero señor Marinho de Huaycaipuro podrían complacer con los cazadores una pieza poco conocida Luis de Casalta quiero preguntarle a Federico por qué después de la muerte de Ismael Rivera especulan con los discos antes oscilaron por 34 ahora están en 70 pero no es por la muerte porque ese es el precio de los discos ahorita en todas partes ya lo mostraremos inclusive uno nuevo que van a sacar Jorge Reyes desde Sarriés bueno esto para que sepan porque siguen subiendo todas las cosas volvemos en un momento con este homenaje a Ismael Rivera y tenemos preparada de Víctor una poesía homenaje a ese sonero mayor muchísimas gracias a nuestros amigos de Benevisión por permitirnos el uso de este sábado nacional del año 77 me dicen si eso lo realizó Ramón Córdoba yo trabajé con él el 79 sería con los cachimbos Leopoldo Pineda Junior Vega el mismo Carrizalito Javier Vázquez por supuesto que era el director y el arreglista del grupo y también esa fue la novedad del maestro Mario Hernández con el 3 aquel celebre solo que él hacía a dúo con el 3 verdad en las caras lindas sabes que hay algo muy importante acerca de eso primero se montó el 3 y después que ya estaba todo para salir inclusive a la venta el disco Mael lo estaba echando en el estudio y hoy el solo del 3 entonces le empieza a decir a toda la gente que está ahí oye pero tú no estás viendo que el tipo me está diciendo algo pero oye repito otra vez entonces le montó la voz después al son del 3 que linda que linda que lindazo estos discos que tú estás presentando hoy bueno es la última producción del Palacio de la Música donde está toda la vida y historia de todos los soneros de toda la orquesta dentro del ambiente de la salsa ¿está a la venta ya o todavía no? si ya está a la venta es un título hecho es un libro hecho por Ángel Méndez y en el onplay encierra todos los soneros acompañados por la Fania también está toda la vida inclusive toda la vida de Mael Rivera vamos con Víctor bueno muchísimas gracias te lo agradezco muchísimo de verdad que nos va a ser de mucha utilidad lástima que no lo tuve antes para meterme un puñal ahí completo Víctor Morillo cuando me vio hace un día y le comentaba que venía al programa me dijo yo quiero estar allí presente ¿por qué? sí bueno primero porque fíjate tú mucha gente dirá oye que que tiene que ser Morillo allí ¿no? es que pasa que en mi vida artística yo he tenido la oportunidad como declamador o decidor de versos de alternar con todas estas figuras del afro caribe porque yo soy caribe y soy afro también entonces a raíz de la muerte de Ismael yo hice un número que posiblemente lo voy a grabar con Federico y su cómono en una nueva etapa que vamos a hacer con la poesía negra y con orquestación y antes también lo que decía Castillo en el año 63 vino Kidi por primera vez Tito Rodríguez y alternaba con una orquesta en la cual yo era parte de su show la orquesta de Leonardo Pedrosa y sus caciques bueno tres personajes también poderosos de los que mueven acá artistas y espectáculos Tito Rodríguez no cobró un céntimo igual que nosotros pidió cinco mil o seis mil dólares prestados para sacar su orquesta del hotel El Pinar para llevárselo ese fue el debut de ese fenómeno en este país lo que hicieron tres venezolanos no voy a decir los nombres pero hicieron esa gracia destrozaron a Tito Rodríguez y a la orquesta nuestra también con Pedrosa que ya murió bueno entonces en resumidas cuentas tengo aquí el número me permite como yo pero precisamente yo creo que resume parte de lo que se ha conversado acá y parte de lo que el fenómeno Ismael Rivera adiós Ismael Rivera dice Mamón Rivera Pellín Rodríguez Leonardo Pedrosa Víctor Piñero Jesús Millán Chiva Timbalero Rafael Hernández y Tito Rodríguez el que se fue Guarachero Trompeta Charanguero Trombón Bolero Plena y Merecumbé junto a la Virgen de la Caridad Cachita te esperan ansiosos para que estés al lado de Miguelito Valdés y el bárbaro del ritmo el cubano Benny More y las caras lindas de tu gente negra del Tite Curé y el genial Bobby Capó quieren que cantes moliendo café que buen perfume de rosas tiene tu alma Perico que estaba en la vía Asevera que no querías piedra en tu camino y que Elena toma bombón de canela y de limón con María Conchita frente al mar de tu viejo San Juan incomprendido Sonero Mayor de Santurce seguiste a Cortijo tu amigo tu hermano de escuela cuando soñaban ser los dos más grandes de la música afrocaribeña y así fue porque Cortijo y tú y tú Jimboroye Tecuyeyeo Son Son Capitán Capitán Amandinga Ismael Rivera y Díaz Danilo Escadona el bigotón siempre dijo que tu ritmo igualmente tu fraseo era salsa para el mundo el tambor de Panamá solo se quedó esperando el nazareno de Portobelo lágrimas derramando por su sonero mayor que no escuchará cantando Maribelén 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 Vituki Batilindín Ecua Hey Tun 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 Ecua Recotín Recotán Cucla Cucala Cucala Alaveras Cuántos van ¿Qué te pasa a ti? Vituki Batilindín Salgan las bombas canten las plenas vengan las rumbas con los poemas que la calle calma calma se quedó sin calma calma y plenando se lo llevaron a San José Maribelén 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 Yemerén Bembé Yemerén Bembé Tiquitín Cutí Arrecutín Arrecotín Arrecotera está enterrado en Villapalmera Maelo Maelo Elo Arrecotín Arrecotín Arrecotera de todas maneras rosas te daré Ismael Rivera Arrecotín Arrecotín Arrecotena eres el rey de la salsa de la bomba y de la plena adiós Ismael Rivera Vituki Batilindín Bravo Muchísimas gracias Muy bueno Próximamente vamos a grabar ese tema se va a llamar salsa y poesía de Latinoamérica y del Caribe Bueno felicitaciones fíjese ustedes una vez la respuesta que he tenido aquí inmediata Hay una cosa que por olvido no se ha mencionado uno de los grandes personajes que siempre estuvo al lado de Ismael e inclusive fue el primero en que llevó a Ismael al al hospital fue Sammy Ayala que fue quien aparecía en el tocando güiro y era su compadre también y Sammy Ayala con él estuvo en la Panamericana que fue la primera agrupación musical para la cual cantó Ismael y luego se fue con Cortijo para el año 54 55 de allí ya es historia Sammy estuvo con con Roberto Roena Sammy estuvo que por cierto Roberto Roena también fue uno de los grandes amigos de Ismael y hay una hay una palabra permíteme que fíjate una de las cosas que me impresionó mucho dentro de las de los recortes que aparecen del reportero de Puerto Rico nunca se le subieron los humos a la cabeza y dice Roberto Roena su fuerza se sentía tenía una vibración bien tremenda dijo Roberto Roena y otra de las cosas que hay que acotar que el gobernador de Puerto Rico estuvo tres horas aproximadamente cargando el féretro de Ismael conjuntamente con su hijo Carlos que era el mayor Rafael Hernández Colón el gobernador que está muy pronto por cierto con nosotros aquí en Caracas Rodrigo Mendoza siete años con Dimensión Latina cuando vino Andy Montañez estuvo también con Oscar de León actualmente estructuras orquestas tu participación importante en cuanto a Ismael Rivera en cuanto a Ismael Rivera quiero decir tantas cosas pero desgraciadamente el tiempo no está dado en este momento para mí Ismael Rivera no ha muerto sinceramente aprendí muchas cosas de él en el año si no me equivoco en los años a finales de los años 60 principios de los 70 tuve el gran honor de participar en un baile con él en el terminal de pasajeros de La Guaira con los cachimbos después de tanta ausencia después de esa ausencia de Ismael Rivera pues se presentó en el terminal de pasajeros de La Guaira y me parecía sinceramente me parecía mentira que yo empezando en aquellos años estuviera al lado de tan gran fenómeno de la bomba y la plena de Puerto Rico y para mí es muy difícil aceptar en este momento que Ismael se haya muerto pero desgraciadamente son las cosas de la vida todo el mundo nace crece se reproduce y muere y a Ismael le llegó el momento y espero que mi diosito lo tenga en un puesto bien en alto y eso es todo lo que puedo decir con respecto a él fíjate una de las cosas que no hemos hablado todavía es acerca de la terminología del remoquete de Sonero el apelativo de Sonero viene precisamente en una explicación que me dio Ismael Rivera en un programa de radio acerca de que cantantes de salsa hay muchos pero difieren de los Soneros porque no es aquel que precisamente a la hora del improvisamiento a la hora del improvisar se basa en el lirismo del contenido del tema inicialmente o sea generalmente lo que se conocen acá en nuestro país y también en la cuenca del Caribe como Sonero ellos cuando dictan ya durante el transcurso de la canción lo que simplemente van a expresar como lirismo del tema a la hora de improvisar generalmente se van a otras cosas mamita linda que se yo de tipo él decía que el Sonero tiene que ser como un granjero siembra la semillita le echa agua sale el tallo salen las raíces por supuesto las hojas la fruta y por fin el Sonero se lo come tiene que tener una hilación una continuidad porque de lo contrario no es Sonero sino simplemente un cantante más de salsa tenemos algunas encuestas hechas aquí en Venezuela sobre el país de bienes por publicación para el pueblo veamos igual que lo que estamos aquí lamentamos mucho la muerte del Sonero que lo llamamos cariñosamente Maelo y se nos fue un sentir fue un puertorriqueño que entró de lleno a Venezuela con su música imponente una salsa suave que la bailamos en los años 60 años 70 y todavía últimamente en la barriada en los barrios escuchamos música de él el Son sigue siempre andando en la gente de los barrios sobre todo ese sentimiento que le ponía a sus canciones un sentimiento de pueblo un sentimiento tan profundo que ha quedado penetrado en el fondo del corazón de todos los venezolanos de todos los latinoamericanos lamentamos bastante también la muerte de Ismael Rivera porque es un hombre que es del pueblo un hombre caritativo que siempre estaba con las clases populares y nos dejó pues ese legado que es la música latina pero Ismael Rivera fue un cantante muy popular y todo el mundo lo quiere y lo quiso así de queriendo un tronco de cantante ese no muere nunca bueno para mí no soy para los demás toda la gente aquí en Venezuela la ha tenido mucho cariño ya tiene muchos éxitos en sus grabaciones aquí en Venezuela y además existiría siempre el gran sonero de aquí de Venezuela que vino para acá y Mar Rivera el programa por satélite para recordarles que llevaban y preguntaban el satélite es el Intelsat 5F10 el transponder 332 5 grados este Intelsat 5F10 transponder a 332 5 grados este para los que están viéndolo por satélite para que sepan pues dónde está me podrían dar la dirección el lugar donde van a hacer un homenaje esta noche Ismael Rivera en el diario El Siglo de Maracay fue la llamada vamos a esperar que la confirmen yo me enamoré precisamente con una canción de Ismael Rivera las caras lindas dice Freddy desde Cumaná felicitaciones por el programa porque no lo repiten por el 5 milagros Héctor Castillo que pasó con tu programa y con la revista swing latino Jesús en el puerto de la cruz felicitaciones por el programa yo conocí Ismael Rivera y era un hombre excepcional dice Marisol desde Simón Rodríguez señor Castillo Radio Aeropuerto porque fue eliminada del aire donde estaba la salsa ahora dónde podemos oír salsa de la calidad como era del señor Rivera acá tu promoción ahora también permíteme este aquí nos dicen felicitaciones por el programa estoy emocionadísima yo fui la primera a la primera función que dio Ismael Rivera aquí en Venezuela y estoy recordando bellos momentos desde coche una señora los venezolanos estaríamos muy contentos si le hicieran una estatua Ismael Rivera en alguna parte popular hable más de la muerte de Ismael quiero saber otra cosa más sobre su muerte qué pasó con las drogas es verdad que estuvo o estaba metido en droga creo que de eso hablaron que en algún momento tuvo y pasó encanado o preso 5 años 5 años en los años 60 exactamente bueno a comienzos de los años 60 después no hubo más problema después no hubo más problema de ese tipo 63 o 68 del 63 al 68 la última función de Ismael en Venezuela fue un club en el litoral y fue muy muy poca gente el sonero y cortijo estuvieron encerrados como dijeron allí en el canal Cogilto porque no podían pagar todos sus amigos le dieron la espalda inclusive el empresario felicitaciones por tan bonito homenaje que le hacen Ismael Alfredo Alejandro desde la SILSA el 23 de enero me siento muy emocionado viendo este programa ya que yo lo presenté cuando él vino a Venezuela y se presentó en el club de una de maiquetía con cortijo y en el balnario de Cate la Mar con los cachimbos de señor Rafael Hernández animador de 1070 dice aquí por favor repitan este programa por la noche las casas de discos no podrán reeditar el disco de Ismael y cortijo una idea que te están dando hay un pedido yo te digo hay como 60.000 copias pedidas al palacio de la música de todos los longplay de Ismael Rivera el de Tucupita felicitaciones por el programa Eversantaine desde allá somos un grupo admiradores de Ismael Rivera tenemos todos sus discos inclusive uno que se titula Bienvenidos donde se encuentra una de sus mejores canciones Libertad la señora Sierra desde Montalbán Ismael acaso era santero porque antes de cada función nombraba a Yemayá dice Nelson desde Antímano yo no creo que él hubiese sido santero es lo que si era un gran fiel devoto de del gran jefe como le decía a nuestro señor y sobre todo era un un admirador profundo del Cristo Negro de Portobuelo de Panamá porque según declaraciones del propio Maelo en una de las actuaciones que él tuvo en Panamá se sintió muy mal luego de un baile y alguien en Panamá dijo te vamos a llevar a que es el Cristo Negro de Portobuelo para que te cure y así fue y entonces le hizo una promesa que durante 10 años continuos él iba a cargarlo desde un determinado punto hasta la iglesia donde está ubicado el Cristo Negro de Portobuelo y así lo hizo y creo según me contó Cureta Alonso por vía telefónica Maelito va a continuar con esa esa promesa que le hizo su padre Maelito se podría decir que va a ser el heredero de Maelo y ya hay conversaciones entre varias disqueras porque Maelo dejó un disco inconcluso e inclusive uno de los surcos que se sacó de esa grabación inconclusa está en un acople que hizo el palacio y se llama Ritmo Columbia y entonces aparentemente las disqueras están interesadas en que o bien Ismaelito o Carlos que según el propio Cureta Alonso Carlos es mejor voz que Maelito y la tiene inclusive más afinada es más más Maelo que Ismaelito mismo otra cosa con respecto a una pregunta que es para que se hablara un poquito más del entierro en la en el especial que se le hizo a Ismael Rivera y en llamada que hicieran Cureta Alonso Rafael Vierde y Johnny Ortiz hacia nuestro programa hubo una palabra de Cureta Alonso que a mí me impresionó muchísimo él decía que el pueblo se había robado el féretro de Ismael porque para ese tipo de fiestas el pueblo no necesita invitación el pueblo está ahí y eso era lo que Ismael desbordaba en cada uno de sus canciones en cada uno de sus temas un sabor a pueblo pero que nadie nadie puede poner en duda y lo puso de manifiesto en esa multitudinaria concentración que lo llevó hasta Villa Palmera donde coincidencialmente lo enterraron casi al lado de Rafael Cortijo y muy cerca de Peín que fueron sus grandes amigos Héctor con el permiso de Víctor yo quería mencionar lo que viene a continuación vamos a ver también por supuesto con el permiso de Nación Boca Anda un video que no es profesional esto lo envió uno de los corresponsales de Panamá de Caribe son Eric del Casa conjuntamente con Jimmy Dawson vamos a ver un video que coincidencialmente se llevó a cabo en la casa de Ismael Rivera cinco días antes de su fallecimiento y coincidencialmente en esta entrevista se le pregunta a Ismael Rivera acerca de este homenaje este tributo que le van a rendir inclusive el 12 de junio este año o mejor dicho este mes en el coliseo Roberto Clemente y entonces él alegaba pues que él se sentía muy contento porque le iban a ofrecer este tributo en vida y no después de muerto y a los cinco días fallece bueno se lo hacemos muerto pero sigue vivo para todos vamos a escuchar entonces esa entrevista hecha por aficionados allá en la casa con Ismael Rivera y yo espero de alguna forma esto yo quiero a todos gracias Ismael y cómo te sientes de este homenaje cuál es el sentir tuyo como cantante como artista de este homenaje que te hace tu linda isla de Puerto Rico de Boquimio a una próxima allá imagínate yo me siento más que un lado porque esto lo están haciendo mis hermanos esto lo está haciendo el pueblo ¿entiendes? fui a ellos mismos y para mí pues es una cosa que me ha tocado profundo y a los amigos de allá de Puerto Rico de Colombia te quieren mucho de Colombia de Puerto Velo Chorrillos Triunabajo bueno todo para hasta Boca del Toro tenemos muchísimas gracias a toda esta gente que nos ha ayudado a preparar el programa vamos un momento a unos compromisos y regresamos otra vez porque tenemos inclusive un popurrí y varias cosas más importantes desde Puerto Rico volvemos en un minuto con el homenaje a Ismael Rivera en confianza bueno la gente que es mala la gente a ti te dice orgullosa la gente a ti te llama el canero pata por mi lado como si no hubiera nadie y luego te ya salré mírate pero que está muy bien orgullosa yo sé que me van a juzgar me van me van a condenar cuando me ven con ella pero antes que me juzguen quiero decir que ella levantó un hombre vencido antes que a mí me condenen declaro que con ella descubrí que yo vivo tema pero mira perfumada así viva y como ya no me quieres ya no te quiero ahí van tus cartas y tus pañuelos y como ya no me quieres no te quiero por eso allí te mando tus cartas y el mocorile pañuelos y como ya no me quieres ya no te quiero y como ya no me quieres ya no te quiero te baile para que gole para que vacile la rueda buena no me esperen en tu cielo y ya no me quieres ya no te quiero la era la era la era la de maribel el mocorile pañuelos y como ya no me quieres para que baile ya no te quiero para que baile para que vacile la rueda buena no me esperen en tu cielo y como ya no me quieres ya no te quiero tanto, 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 tanto que sufrí que me tire por el suelo y como ya no me quieres 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 La era, 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 como me envenenan tus ceros Y como ya no me quieres, ya no te quiero Para que vacile la rueda buena, el mocorino español Y como ya no me quieres, ya no te quiero A mi me llaman el sonero mayor, porque vacilo con la clave, también con tu paquete Y como ya no me quieres, ya no te quiero Para que baile mi rumba, el mocorino español Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas, ni tu pañuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero La era, 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 mi venenan tus ceros Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas, ni tu pañuelo Muchas gracias y a quienes nos están viendo por satélites El Intelsat 5 F10 es venezolana de televisión Canal 8, transmitiendo directamente de Caracas A las 9 y 13 minutos hora local Que es lo que nos han pedido que identifiquemos Quisiera que Juan Carlos hablar un poco más sobre las composiciones Ya que una televidente pregunta Inclusive por qué siempre le cantaba el nazareno Y según el televidente, el señor Freddy Ya lo había contestado antes el colega Pero que hablamos un poco de quién le componía canciones Un previo antes de comenzar a hablar sobre esto El video que estábamos viendo Era un homenaje que le hicieron a Ismael Rivera El homenaje al sueno mayor Se llamó y eso fue en el Coliseo Roberto Clemente Donde le van a hacer el próximo homenaje Que va a informar Héctor Castillo Eso fue en el año 77 Participaron allí los cantantes consagrados para esa época Héctor Labo, Rubén Blades Con sus respectivas orquestas en ese momento Uno de los aspectos importantes en la carrera En la trayectoria de Ismael Rivera Fueron precisamente sus canciones Él personificaba los temas que cantaba Pero la mayoría de estas canciones No eran autoría de él Sino eran compuestas casi especialmente para él En este sentido están los trabajos de los discos Esto sí es lo mío, 1978 Y de todas maneras Rosas, 1977 Con la mayoría de las composiciones Eran de Tite Curet Alonso Él en entrevistas que le hicieron César Miguel Rondón Y Enrique Bolívar Navas Que la escuchamos el día del entierro De Ismael Rivera Él decía, Tite Curet Que había canciones donde únicamente podía cantarlas Y a quien él se las componía Generalmente Tite Curet compone Para un cantante determinado Para una persona en especial Pero en determinadas ocasiones Son temas libres Hubo dos temas que se los pelearon mucho Porque estaban muy bien elaborados Que eran Profesión Esperanza Profesión Esperanza Y el otro ¿No era? Mi música No, mi música no En el disco de todas maneras Rosa Hubo composiciones que se la peleaban Roberto Roena e Ismael Miranda Y él decía que no Que la única persona que podía interpretar esos temas Era Ismael Rivera Esperaron mucho tiempo para componerlas Estaban compuestas del año 75 Y vino a salir en 1977 En el disco este de todas maneras Rosa Entonces Bobby Capón También le compone dos temas Muy importantes a Ismael Rivera El más importante fue Las tumbas Que es una de las canciones Significativas de toda la época De esta internacionalización De los ritmos del Caribe Está referida a la prisión De Ismael Rivera Pero no a la que sufrió En el año De 63 a 68 Sino a la prisión Que se llama Las tumbas Que queda en Nueva York Y él la graba precisamente Después que sale de la cárcel De la prisión Tenemos unas encuestas Ante que vaya Rodrigo Unas encuestas adicionales De la gente de WIPR De Puerto Rico Hechas allá Con la gente de Puerto Rico El grabado más grande Que Ismael dejó Lo dejó junto con Cortijo Yo creo que fue La revolución Que ellos provocaron En la música puertorriqueña En el músico Llamado Músico de la Calle Que en el 54 De los músicos Ganaban 5 o 6 pesos por baile Porque no tocaban En los grandes casinos En los clubes Y desde que Ismael Y Cortijo Empezaron ellos Con su combo El abayazamiento público Fue tan grande Que provocó multitudes Dondequiera que tocaban Cortijo Y cantaba Ismael La gente era grande Mucha gente Entonces eso hizo Subir el precio De los conjuntos De entonces Además Hizo la formación De muchos combos Y conjuntos Yo creo que Mudece momentáneamente La bomba Y la plena Pero esa vive Muy profundamente En el corazón De nuestro pueblo Y surgirán Otros Ismael Rivera Y otros cortijos Porque si algo demuestra El día de hoy Es que esa nacionalidad Puerto Riqueña Está viva Y que nuestro pueblo Es invencible Y un pueblo Que cante Como canta el nuestro Y que produzca Las voces De Ismael Rivera Y los ritmos De Cortijo Es un pueblo invencible Y que vivirá Para siempre Nosotros estamos Conternados Y la realidad Es que estamos Como que podemos creer Que una figura Un baluarte Tan grande De nuestra música Se tenga que morir Para que el pueblo Responda A lo que son Nuestros valores Y nuestras tradiciones Aunque le dio Boja un pensamiento Que nunca se le había dado En Puerto Rico Pensamiento Contra el discrimen Que estaba oculto Lo puso a flor de piel Y la acabó con él Y en ese sentido Le dio Un eco Al pueblo de Puerto Rico Que a veces No solamente La única forma De explicarlo Es a través de su música Todo el pueblo De Puerto Rico Lo ha cogido En su santo seno Y se ha desbordado Aquí Es uno de los sepelios Donde más gente Yo he podido ver Desde que estoy En la policía De Puerto Rico Creo que Desde los niños Hasta los ancianos Han sentido la muerte De este buen amigo Del pueblo de Puerto Rico Con la gente WIPR De Puerto Rico Por la cooperación Que tuvieron Para realizar el programa Rodrigo Una de tantas De las muchas cosas Curiosas de Ismael Rivera Don Ismael En el año 82 Cuando vino por última vez Aquí Vino con Cortijo Y Don Mario Hernández En el 3 Y tuve la gran dicha De alternar con él En el bañal De Catelamar Por cierto No fue mucha gente Porque fue muy mal manejado El espectáculo Pero una de las cosas lindas De Ismael Era que En la primera canción Que él cantó Estaba un poco afónico Pero ya en el segundo Y tercer sé Ya Ismael era Y seguía siendo El nivel de siempre E incluso ya cuando El baile terminó A las 4 de la mañana Ismael se montó En la tarima Y preguntó ¿Quieren otro set más? Y la gente Por supuesto Le dijo que sí Y tuve la gran dicha De que Don Ismael Me invitó Al escenario con él Y estuvimos Por un espacio De 45 O sin exagerar Como una hora Los dos Soñando O sea Inspirando Él me decía Cositas lindas Yo se las decía a él Y eso quedó Grabado en mi mente Y en mi corazón Y por eso es que yo Hasta que yo me muera No voy a aceptar Que Don Ismael se fue Está conmigo Está en el corazón De todos los venezolanos Y está en el corazón De toda Latinoamérica Que Dios te bendiga Ismael Siempre Te recordaremos Muy bien Decías tú algo En cuanto a Ismael Miranda La bonomía De De Maelo Tú sabes que Larry Harlow Cuando va a fundar su orquesta Llama A Maelo Para que conforme Parte de su orquesta Pero también Ismael Miranda Estaba Necesitado De entrar en la orquesta O era el otro candidato Ya Maelo Era Maelo Y Maelo Le dijo A su otro Maelo Le dijo Yo ya soy Maelo Tú tienes que dar mucho Por Maelo Quédate tú Y trabaja tú Y así fue como empezó Ismael Miranda Con Larry Harlow Gracias A esa bonomía A ese corazón abierto De Ismael Rivera Era pueblo Era pueblo Definitivamente Era un hombre No hay palabras Como definir a Maelo No es porque Ya Maelo haya muerto Sino que Todos los que En una u otra forma Conocieron a Maelo O los que han seguido La carrera de Maelo Tienen todos La misma opinión Era un gran cantante Y ustedes hablaron De lo del Nazareno Como dedicaba Muchas de sus canciones Componía en cuanto al Nazareno Hablen un poco De la vida familiar De su esposa Y es verdad Que tenía un cáncer terrible Y por eso se le notaba La voz tan mal En la entrevista Que le hicieron Los panameños Una admiradora de coche Pregunta Tú tienes la información Bueno si Se hablaba mucho Y parte de lo que se hablaba Era especulación Porque por supuesto Para dar Una definición exacta De si tenía o no tenía cáncer Tendríamos que tener Un parte médico Pero lo cierto Es que estaba bastante Afectado de la garganta Y no pudo terminar De grabar Un LP Que desde hace Cuatro años Para acá Estaba intentándolo Creo que nada más Logró Introducir Tres temas En esa larga duración Y tengo entendido Que el hijo De Ismael Rivera Va a terminar Dicha grabación Los programas de radio Deberían tener promociones Para de esta manera Uno saber escoger Que escuchar Y que le digan antes Que es para poner A grabar los programas Pablo llama Desde el paraíso Yo actué con él En el hotel Tamanago Cuando vino por primera vez Hice pan con queso En el año 78 Ismael promocionó Un grupo de karateka Que estaba en una competencia Internacional Para que vean ustedes Que buena gente era Él no tenía Para él a veces Pero si tenía para los demás Vamos a un video Bien bonito El video de La cara linda Que varias veces Nos los pidieron Por teléfono Las caras lindas De mi gente negra Son un desfile De velas en flor Que cuando pasa Frente a mí Se alegra De su negrura Todo el corazón Las caras lindas De mi raza prieta Vienen de llanto De pena y dolor Son las verdades Que la vida reta Pero que llevan Dentro mucho amor Somos la amenaza Que ríe La amenaza Que llora Somos la amenaza Que ama Y en cada beso Que conmovedora Por eso vivo Orgulloso De su colorido Como de un amable De clara poesía Tienen su ritmo Tienen su ritmo Tienen melodía Las caras lindas De mi gente negra Las caras lindas Las caras lindas Que lindas son Las caras lindas De mi gente negra Tienen 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 De llanto Muchas melodías Te digo Tienen Tienen belleza Y también Tienen poesía De la bien linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Caritas lindas De gente negra Que la calma Tengo un montón Las caras lindas De mi gente negra Son vacilón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Son Las caras lindas De mi gente negra Como te digo La amenaza Que ríe Ja, 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 ja Canta y que llora Y en cada beso Tiempo Movedora Y cautivadora Las caras lindas Linda, 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 linda Que lindas Las caras lindas De mi gente negra Bueno, estas últimas escenas Montadas por todo el equipo De Venezuela y Televisión Son del Canal 2 de Panamá En el año 71 La última parte Alguien te pregunta Le bien te dice aquí Dice ¿Por qué siempre cuando se muere La gente habla solamente bien de ellos? Cuando están en vida Les caen encima Y hablan hasta mal Pero después que se muere Somos los santos todos No sé si tú quieres decirme algo de eso Bueno, yo pienso Aunque la pregunta Un poquito comprometedora Yo creo que De Ismael Simplemente Lo que nosotros conocemos Es su vida artística Y parte de su vida personal Pero realmente Hay que destacar Lo bueno Porque Él ha sembrado Y viene siendo Una gran escuela Para la generación Del futuro A nivel de canto A nivel de interpretación Ahora, en cuanto a su vida personal Sabemos que es un hombre O fue un hombre hogareño Porque eso Se demuestra Inclusive en la entrevista Donde él estaba compartiendo Con Erick del Casa De Panamá Con su hijo Madelito Y Desafortunadamente Hoy fue que me vino llegando La segunda entrevista La segunda parte Donde aparece Margarita Rivera Su señora madre Madelito Su otro hijo Y él O sea, yo pienso realmente Y según las definiciones Y los conceptos Que tuvo para con él Don Rafael Cortijo Fue un hombre Siempre estuvo pendiente De su casa A nivel familiar Me refiero Y en cuanto a su patria Siempre fue un hombre De concepto nacionalista 100% Yo quería agregar algo Es posible que nosotros No tengamos mucho contacto Con la vida personal De los artistas Pero si hay un Un denominador común En ese tipo de artista Al cual yo me refería antes A los artistas del pueblo Y que es la La inveterada bohemia Las Por ejemplo De ver y morir Se cuentan cosas Buenísimas Y cosas Feísimas Para algunos Y curiosísimas Para otros Por ejemplo Se cuenta de que el tipo Se pasaba tres días Jugando domino Se supone Que si está jugando domino No debe estar haciendo Cosa muy mala Que digamos Pero se pasaba tres días Jugando domino Y también de repente Se perdían por ahí Yo sin quitarle Ni ponerle Tengo una anécdota A propósito De la última vez Que estuvo con los cachimos En Benevisión 78, 79 Que trabaja con nosotros Yo era el director De esa voz sensacional Durante el ensayo Estábamos montando Las canciones Y después íbamos a grabar Algunos stocks Stock se llama En el largo Esas canciones Esos temas Que uno graba Y guarda Para transmisión A posteriori Entonces estábamos Comentando De una de sus visitas A Panamá Preguntando por amigos Comunes Como ese señor Moisés Martínez Que es El que lo llevó Al mano Víctor Prada Allá Al Nazareno De Portobelo Y que él lo nombra En una de sus inspiraciones En el disco original Cuando dice Con Cholomó y Yolanda Voy a irte a saludar Algo de eso Yo no tengo Muy buena memoria Para la inspiración Entonces recuerdo Que estábamos comentando Durante la grabación El ensayo Y quedamos Que al terminar El programa Íbamos a conversar Bueno termina el programa Ellos tenían compromiso Tradicional En el terminal Allá abajo En Cate de Alamar Yo bajé Y cuando llego Me encuentro Con que hay gente De la empresa Del filado Guillermo Arena Esperándome Dice Mira Rafael Y que pasa Ismael Como que Ismael Chico Dice bueno Que son las 12 de la noche Ismael no ha aparecido Le digo bueno Yo no sé Pero bueno No soy yo contigo Le digo no Nosotros quedamos En que Al terminar el programa Nos reuníamos Pero él no se reunió Conmigo Ah broma Nosotros creíamos Que andaba contigo Porque aquí no he llegado Todavía Si llego o no llego Yo no sé No lo podía decir Llegó pero llegó tardecito Llegó tardecito Porque como a la una y media Me fui yo Y me sacaron Por una puerta lateral Porque la gente Estaba soliviantada Ahora En descargo de Ismael Y en salvaguarda De su profesionalismo Eso también es un truco Que yo le he visto hacer A muchos artistas Y no solamente artistas Si tú quieres De procedencia muy popular Sino grandes artistas Que muy bien pagados Que crean esa expectativa Para provocar Una reacción Como ustedes comprenderán No muy Favorable en el público Para después A través de su trabajo Cambiar la Cambiar la La papeleta Te das cuenta Y entonces quedan como Grandes artistas Pero la verdad El cuento fue Se me estaban esperando Me dijo Si no te doy la culpa Yo terminé el programa Y me fui para mi casa Y si Ismael No ha llegado Ese problema Ismael Que en paz descansa Veamos entonces Ahora Entierro de Moda Con Ismael Rivera Para cerrar el ciclo De homenaje Mi entierro va a ser el acabose Ahora verán como lo quiero Crucecita, crucecita, corona, cero flores También corte, crucecita, cero flores También corte y hui su combo Tomé Oliver en cierta orquesta Caco con su trabuco Y más es lo que les encanta Yo me levanto y salgo a bailar Hoy en caco con su trabuco Los pone a gozar Yo me levanto y salgo a bailar Patatito, tico, no se vayan a quedar Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto y salgo a bailar Yo me levanto y salgo a bailar ¡Oye, Trabuco! ¡Oye, Trabuco! ¡Oye, Trabuco! ¡Sacude! ¡Sacude! Yo me levanto, y sólo a bailar Y con Trabuco y su Trabuco, caballero, los pongo a gozar ¡No me levanto, y sólo a bailar! Oye, Miguel, yo vengo cantando mi rumba buena Yo me levanto, yo me levanto, a bailar con esa morena Yo me levanto y sólo a bailar Oiga, Doña Amardo, no quiero que vayas a llorar ¡No me levanto, y sólo a bailar! Esto es un tierra a la moda y todo el mundo lo va a gozar ¡No me levanto, y sólo a bailar! Yo me levanto, 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 con esa morena voy a gozar, yo me levanto y te voy a bailar, caballero yo vengo bailando a mi rumba buena, yo me levanto y te voy a bailar. Muchas gracias además a Víctor Díaz, nuestro director, por producir y realizar este micro de homenaje. Para la parte final llegó Diógenes Carrillo de la Lámpara de Diógenes, quiero que intervenga, pero antes quiero... Sí, solo que quiero decir algo que no se ha dicho, hemos visto muchos cantantes de salsa y soneros sobre todo Óscar, que es un bailarín excepcional, Rodrigo, Andy Montañé, pero Ismael era un señor bailarín y realmente yo me lo vacilaba mucho y sobre todo trabajando en la forma como él arriba de la tarima meneaba el esqueleto, la verdad que era un extraordinario bailarín Ismael. Diógenes, que apareció al final, pero aquí está. Lo que puedo decir es que la muerte de Ismael sin duda ha sido una gran pérdida para el movimiento musical latinoamericano y que el mayor legado indiscutiblemente que Ismael le dejó a Puerto Rico, que era o es un pueblo a punto de perder su sello, su identidad, es ese sentimiento precisamente de identidad, de nacionalidad boricua que está a punto de perderse y que Ismael en cada una de sus intervenciones se encargó de remachando. Y como yo sé que Ismael hubiera querido que este homenaje en su memoria terminara arriba, con alegría, como él siempre lo demostró, yo voy a invitarles a aquellas personas que están un poquito acéfalas en cuanto a buscar una emisora que se identifique plenamente con la salsa, a que a partir de hoy, porque hoy nace una nueva emisora de salsa en Caracas, los 1390 de Radio Fe y Alegría. Les invito a que la sintonicen. Muy bien, muchas gracias a ustedes todos, a ustedes por venir amigos, a Víctor por esa poesía estrenada aquí en el programa, muchísimas gracias a ustedes amigos y a todos, a todas las personas que participaron llamando. Realmente un homenaje muy sentido, muy cariñoso y como dice Víctor, que termine arriba con alegría. Gracias.